Inicia Injutab afiliación para la tarjeta de descuentos Jóvenes Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 7 de abril, de 2014. Este lunes inició la afiliación a la tarjeta Jóvenes Tabasco, que ofrece descuentos en diversos comercios para jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, en los 17 municipios del estado. El programa puesto en marcha por el Instituto de la Juventud de Tabasco, Injutab, inició la afiliación con los estudiantes del Plan T7 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE, de Villahermosa. El evento lo encabezó la directora del Injutab, Joana Cristel Sánchez Aguirre, quien explicó los beneficios del programa. Esta tarjeta de Jóvenes Tabasco nos va a ayudar para que los jóvenes obtengan descuentos en diferentes rubros, como son calzado, ropa, alimentación, medicamentos, viajes, papelería, que les puedan servir para su educación, libros. Y el Instituto de la Juventud de Tabasco tiene convenios con los comercios de esta entidad para brindarle los descuentos y nosotros vamos a darle el seguimiento pertinente para que ustedes puedan obtener esos beneficios que tanto les va a ayudar para su desarrollo. En tanto, el director general del CECITE, Pedro Bocanegra Tapia, celebró el inicio de esta serie de apoyos que destacó beneficiarán principalmente a los jóvenes y adolescentes para que continúen sus estudios en toda la entidad. Al término del evento, inició la afiliación y entrega de las primeras tarjetas Jóvenes Tabasco en una campaña que se extenderá por toda la geografía estatal.